Estamos en Miyajima, Itzukushima. Estoy en el baño y algo que noté como los otros baños es que no hay jabón. Mite, mite, no hay jabón. Yo se lo he visto en muchas partes de Japón, que uno nada más se echa agua en la mano cuando vas al baño y ya. Ok, tal vez si es la número uno, si va a ser la número dos. Las bacterias y eso, lo que es la enfermedad que te pueden dar. ¿Se pasa? ¿Cómo se llama la enfermedad que te da cuando no te lavas las manos? Ahí no se lavo las manos y prepara comida que termina en tu estómago. ¿Hepatitis? No, no, esperate. Es la que se te inflama el cerebro. Pero no me acuerdo ahorita cuál es que es. Y entonces acá está el portón del templo. Ahí hay otro venado. Está pidiendo información del venado. Tal vez está preguntando acerca de las horas de regreso de los ferries en la noche. Así que va a tener que esperar a que él termine de preguntar. Ok, ya terminó. Ahí le dio las gracias. Ah, arigato. Ah no, pero va a preguntar algo más. Ah no, pero va a preguntar algo más. Ah no... Eh... Yero ni... ¿Qué tal a escribir para el volante? ¿Qué tal? ¿Qué tal a suerte? ¿Está pondiendo el volante o algo? ¿Está pondiendo el volante? ¿Es verdad? Y entonces acá está... el portón y tata la toma de puestos y hay como un... llegan al coa trío y les presento el famoso otori flotante pues nos fuimos para el antiguo del antiguo para tomar el apu y entonces vamos por acá está el templo muy bien donde sea acá el portón y por ahí arriba montañitas pretty por acá ups, me metí bien en el medio de la foto como... una foto que van a tomar y va a salir de fondo en el medio de la foto está chévere para tomar la foto y... recuerdo esto es lo que tengo que reportar por ahora ahora puede entrar un templo y ahí hay una pagoda también solida para tomar la foto y... y... les sigo en... y... ZUKUSHIMA hasta ahora bye bye